Este sábado 9 de marzo será la primera etapa de la audiencia inicial en los juzgados del complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, en contra de Gabriela Alejandro G., de 20 años, presunto multihomicida de dos mujeres en la UTEC de Olímpica en Guadalajara, Ana Gabriela y Blanca Lilia, y del asesinato previamente de Mónica Abigail en un motel de la Colonia Moderna.